Esperanza presentan, el sorteo Loto. Damos inicio al fin de semana con mucha esperanza para cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar con ustedes, soy Daniela. Hoy es viernes 30 de noviembre del 2018, ya son las 3 de la tarde. Amigos, y este emocionante sorteo lo vamos a iniciar con la jugada millonaria de Pega 3, con la cual ustedes pueden pegar y ganar un millón de lempiras. Muchísima suerte a todos ustedes, conoceremos el primer número seleccionado. Y este es el 82, el segundo número. Este es el 68, el tercer número ganador. Este es el 59, los 3 números ganadores son 82, 68 y 59. Ahora jugadores, acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados, ya que dos números son mejor que uno, así que conoceremos el primer número seleccionado. Muchísima suerte. El primer dígito es el 6, el segundo dígito. Este es el 6, el primer número premiado es el 66. Conoceremos el segundo número ganador. Este es el 6, el segundo dígito. Este es el 6, el segundo número premiado es el 66. Los dos números premiados son 66 y 66. Amigos, y les quiero contar que la Teletón se aproxima. Y ustedes pueden hacer un donativo de 150 lempiras al comprar un cubiloto en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Ahora haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Así que preparen bien ese boletito, vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Y este es el 9, el segundo dígito. Es el 9, el número ganador para la diaria es el 99 con su símbolo de sueños aretes. El cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por la cadera derecha. Los números que le relacionan al 99 son el 19 y el 35. Jugadores, y ahora es el momento de conocer el número ganador para más uno. Y este es el 1, el número ganador para la diaria es el 99 aretes. Y para más uno, 99 más uno. Muchas felicidades. Amigos, me despido invitándoles a que sintonicen nuestros sorteos de las 9 de la noche. Que tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentan...